...al Teatro San Martín con Caro Cerveto, quien está realizando una cobertura impecable. Caro, ¿cómo estás? Bueno chicos, sí, exactamente, y vamos a aprovechar este contacto para conversar con uno de los legisladores que finalmente acaba de asumir, Walter Berarducci, exfuncionario también del municipio capitalino. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día y buen día a toda su audiencia. Bueno, ¿qué expectativas tiene? ¿Cómo recibe justamente lo que ha sido esta asunción de ahora en adelante y su participación en la Cámara también, en la legislatura? Bueno, yo creo que todos los tucumanos vimos porque se exteriorizó lo que se venía ya denunciando hace tiempo en la provincia de Tucumán, que es el Pacto Espurio, que primero fue Alperobis Busi y que hoy lo continúa Mansur Busi. Hoy fue demostrado palmariamente que hay un oficialismo que avasalla, que copta, que compra, que condiciona y hay un sector de cierta oposición que dice llamarse oposición, que se arrodilla y que se vende. Y eso es Mansur Busi. Es más, tuvimos la presencia del gobernador electo que vino a supervisar que ese pacto se cumpla y por eso tenemos una mesa que es legal, que es legal porque tiene los votos necesarios para hacerlo, pero totalmente ilegítimo porque se dejaron de lado 300.000 votos de tucumanos que participaron y dijeron, estos son los hombres que representan y estos son los hombres que queremos que estén en la legislatura llevando nuestro proyecto, nuestras ideas, nuestra propuesta y nuestra forma de ver la política y tucumán. Y hoy fueron dejados de lado. ¿Cómo evalúan esta situación que se ha generado de que justamente los legisladores hayan tenido que elegir esta vicepresidencia segunda, en donde Albarracín estuvo ahí contando los votos también con otra propuesta de fuerza republicana? Y fue producto, la sesión desprolija, fue producto de la falta de los consensos porque en todo cuerpo deliberativo, parlamentario, lo primero que debe primar es el consenso y no los números porque los números, como le digo, y siempre sostengo y lo voy a seguir sosteniendo, no dan derechos, dan obligaciones, no te dan privilegio, dan obligaciones para con el pueblo, para con la ciudadanía y sobre todo para respetar las instituciones que desgraciadamente este oficialismo realmente no le interesa, lo queda demostrado, cada acción, cada acto se da muestra a cabal de que la institucionalidad no le interesa y eso es producto de los acuerdos que vienen sosteniéndose. Al Perón, como te decía en un momento con Buzzi, totalmente funcional al oficialismo y que ahora lo continúa Manzur y Buzzi, también funcional al oficialismo provincial. Y estas son también las causas de por qué Tucumán está como está. ¿Cuál cree que va a ser la participación que va a tener Tucumán y los legisladores de su espacio en la conformación justamente de las comisiones finalmente? Bueno, la conformación de las comisiones debería seguir el principio que te decía recién, el consenso y la legitimidad del voto y así respetar las composiciones. Pero ya con este antecedente ya sabemos qué respuesta vamos a tener. Desgraciadamente desoyendo la voluntad del pueblo tucumano y avasallando con los números. Yo insisto, los votos te dan obligaciones, no privilegios y no derechos, pero desgraciadamente tenemos el oficialismo que avasalla y por eso tenemos el Tucumán que tenemos. Le quería consultar, bueno, usted está dejando un cargo importante también en el municipio como secretario de gobierno. ¿Qué se conoce? ¿Qué se puede anticipar respecto de, primero, bueno, cómo va a quedar conformado este espacio? No, esos anuncios lo hace directamente el intendente. Yo ya no formo parte de la estructura administrativa, obviamente sí del espacio, pero es una facultad exclusiva, directa del señor intendente y creo que la persona que elija va a cubrir acabadamente las necesidades y mucho mejor de quien les habla. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos los audiencias.